¿Qué es la pandemia de la pandemia de Chihuahua? No solamente en la observancia, en la atención a lo que las autoridades de salud, tanto federal como local, están disponiendo constantemente. Y bueno, pues hoy, a partir del 1 de diciembre de 2020, y en este momento ya ha iniciado el 2021, nos hemos extendido, desplegado en todo el estado de Chihuahua con 67 asambleas municipales. ¿Qué se hace respecto a ello para el cuidado y el autocuidado? En lo que corresponde a la pandemia. Primero que nada, hay una capacitación que se hace a las asambleas municipales electorales, aprovechando las vías tecnológicas con las que cuenta la institución, con estas plataformas que hoy nos permiten estar constantemente comunicados. En aquellos lugares en donde no existe la tecnología, bueno, pues se ha procurado en que se les haga llegar por medios escritos, a través de nuestras rutas, o bien en correo electrónico, todos aquellos manuales, procedimientos, protocolos que nosotros utilizamos en oficinas centrales para tener a raya el contagio del COVID. Entonces, hoy extendido ya en 67 asambleas municipales, pues lo primero que se hace es capacitar a las personas. Tenemos también una brigada de salud, en donde personal médico de la institución, que por fortuna contamos con él, pues recorre las 67 asambleas municipales para implementar, observar la implementación del protocolo COVID, y por supuesto, perfeccionarlo en caso de ser necesario. Bueno, primero que nada tendríamos que decir o recordar que la función electoral, el propio proceso electoral ha sido calificado como una actividad esencial dentro del Estado mexicano y por supuesto hacia el interior de la República. No es la excepción Chihuahua, nuestra función es considerada como esencial, entonces en esa medida, bueno, pues nos desplegamos, trabajamos no solamente en casa, sino por supuesto también de manera presencial, vendrán etapas del proceso muy fuertes en donde capacitadores y capacitadoras tendrán que estar visitando a personas para quienes vayan a ser seleccionados como funcionarios y funcionarias de casilla, ¿no? Tendremos, por supuesto, una jornada electoral en donde hay experiencia ya para México, en el caso del Estado de Coahuila y el Estado de Hidalgo, que exitosamente sacaron sus procesos electorales, ¿no? Entonces, desde un principio, aún y con todo, la problemática de la pandemia, la función electoral ha sido considerada como esencial en nuestro país, lo ha sido también en otros países del mundo, México no es la excepción y en ese sentido trabajamos con todos los cuidados, con todo el protocolo y sí hay que decirlo, creo que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua ha sido muy exitoso en la aplicación de estos protocolos de salud, así que nuestra estadística es prácticamente nula en el contagio entre oficinas centrales y creo que exitosamente lo tendremos también en asambleas municipales y en la aplicación del protocolo para todo el proceso electoral en Chihuahua.